La Comisión de Alumbrado Público de Pueblo Viejo exigió a la Comisión Federal de Electricidad llevar a cabo la poda de árboles en diversos sectores del municipio que han invadido la postería y hasta los transformadores de energía. José Alfredo Ramos de la Rosa dio a conocer que de manera reciente se le envió una solicitud por escrito a la paraestatal a fin de que se tomen cartas en el asunto. Precisó que son diversas las colonias en donde existen esta clase de problemas que podrían afectar el suministro a cientos de familias. Precisamente por ahí hemos hecho la recomendación desde el año pasado, antes de que se viniera la temporada de nortes para la Comisión Federal de Electricidad, para que ponga énfasis ya que hemos tratado, estamos tratando de que se eviten los cortes de luz en temporada de aires o de vientos fuertes. Ahorita se está girando por ahí a la Comisión de Luz una instrucción para que la empresa que ellos contratan para que inmediatamente vayan a hacer la poda de árboles que están pegados a los cables de electricidad. Como ustedes podrán ver aquí, pues es una zona aquí en la calle Carranza donde ya están los árboles pegando a los cables. Entonces eso representa un peligro para la comunidad y por lo consiguiente para los aparatos eléctricos. ¿La CFE ha dado una respuesta? Ellos tienen una empresa contratada para que venga periódicamente cada dos o tres meses a hacer las podas de árboles en las redes de energía eléctrica y por lo consiguiente pues ahorita ya es temporada de que cuanto antes tomen cartas en el asunto ya que ahorita estamos próximos a las temporadas de suradas y es cuando los árboles tienen mucho contacto con los cables de energía eléctrica. Noticieros Canal 26 Noticieros Canal 26